Demasiado como lo quieren, ¿no? Yo creo que el problema de coger a alguien para un personaje como Dan Durian... ¿Dónde están los cinco dólares? Pero es un Dan Durian no como en otras películas que le hemos visto, sino con cierto sentido del humor, es un tipo más... ¿Cuánto vuelvas a la hora de coger de tu pellejo? Eso viene dado, además de por el guión, por la puesta en escena, ¿no? Y de cómo le da una amplitud más grande, ¿no? Al personaje. Yo creo que todas esas son cosas que él aportaba a ese cine de estudio que tú dices, porque esos jefes de los estudios sabían que este tipo de películas las podía hacer él o las podía hacer Raúl Walsh o otro tipo de cine puede hacerlo John Ford. Es decir, que los que estaban en los estudios, y lo hemos hablado Juan y yo recientemente, eran personas que amaban el cine y que conocían muy bien el cine y que sabían perfectamente qué tenían entre manos, que un guión podía ser distinto en manos de un director o de otro director y ellos casi siempre acertaban y se lo daban a los mejores para ese empeño. Y más allá de que podamos decir que puede ser discutible también el que este tipo de gente, desde Harry Conn o... Zanuck. Zanuck, estos, yo creo que eran unos hombres que amaban el cine y que tenían un sentido del cine. Porque Harry Conn es el productor que acabamos de ver ahora de aquí a la eternidad. Y sabía que tenía una película distinta a las que hacía lo mejor con Rita Hayworth. Y no se le escapó. Le dijo, vamos a por una película de calidad, vamos a por una película con un cierto compromiso para lo que él llamaba, y no se les escapaban. No, pero eso creo que no lo discute ya hoy nadie. Es decir, que aunque la gente más joven, que es partidaria de otro tipo de películas que les aturullan mucho, crean que están en esa línea, pero en cuanto tocas a un alto nivel de crítica y de gente con sedimento cinematográfico y demás, todo el mundo admite lo mismo. Admiten que estamos pasando por una tremenda crisis, de la cual escapan algunas obras individuales, pero que el sistema ya no es propicio a producir lo que producía. Y esto lo hemos escuchado en Estados Unidos, si lo has escuchado en el Donde Vas, en cuanto trabajas o dialogas con alguien que sabe, y en cuanto empiezan a resalir títulos y directores y demás, las coincidencias son asombrosas. Es decir, que eso es evidente. Ya lo veíamos hace poco en Nickelodeon, cuando Newsweek ha publicado sus 100 años de cine, estábamos en un lenguaje común a muchísimas gentes a lo largo del planeta, incluso de diferentes edades. O sea, que yo creo que está en una circunstancia muy, muy especial, y que Mann se desarrollaba bien en este mundo. Yo creo simplemente que Michael Haynes no le dio, en este caso, el guión tan acabado como se los dio a Hitchcock casi al mismo tiempo. Es decir, porque La ventana indiscreta y esta película, o La ventana indiscreta y Atrapa a un ladrón, son películas coetáneas de esta prácticamente. Pero hay hecho muy bonito, a mí lo del papel de este hombre, de este emprendedor del petróleo, que creo que es el mejor delineado de la película, y aquel que goza de la simpatía en el actor, y que representa, como había dicho antes, el verdadero espíritu americano, es decir, el capaz de, como hemos conocido casi a diario, el capaz de apostarlo todo, perderlo, y volverse a levantar. Eso es lo que explica, en cierto sentido, el dinamismo americano, en algunas partes, con su parte negativa también. Y luego, el caso de esta Joan Drew, que de la que habéis hablado, pero que es como una gran cosecha de vino. Esa mujer, en ese año 49, entre el 49 y el 50, hace lo mejor de su vida, y luego ya no vuelve a ser la misma. Y hace dos películas. Una película con Anthony Mann, esta, y dos películas con John Ford, más la que hace con Robert Ross, la de todos los hombres del presidente. Pero la de Ford, por ejemplo, como son la Legión Invencible y Wagon Master, Escarabona de Paz. Es un momento genial en una mujer. Y justamente coincide con lo que decís vosotros, por eso esta especie de conlivencia que existe entre los cuatro o los cinco que nos reunimos aquí siempre, es que esa mujer ha dado con directores de los que explican poco. En cuanto ven el personaje y tal, la dejan. La dejan porque ella sabe seguir. Y es como era una mujer maravillosa, aunque yo no sé si debemos decir maravillosa, porque luego nos van a criticar. A mí que todavía me gustan mucho las mujeres, aunque sean iguales que yo, pero me gustan mucho. O sea, que yo lo tengo que decir. Os van a acusar de machista. Os van a acusar de machista. Pero es que si pierdo eso, que me queda en el mundo. Pero has puesto un punto de inflexión muy bueno. Bueno, ¿qué pasó con esta mujer que lo tenía prácticamente todo, desde Río Rojo? Bueno, pues ese punto de decepción lo aporta el personaje. Aquí hay una mujer con un punto de decepción. Es el momento que Mann también y otros lanzan, que tampoco llega a ser Star, pero que estuvo a punto de serlo, Sally Winters. En cuenta que Sally Winters y Marilyn Monroe eran compañeras hasta la habitación y debían ir a todas partes juntas. Una resultó más Star y la otra resultó más estrella. Digo, la otra resultó más así. Más así. Sí, siempre lo que yo entiendo. En Winchester 73 estaba maravillosa, ¿no? Pero eso de que podía haber sido la estrella, yo estoy de acuerdo. Estamos hablando de una mujer que ha hecho cine con Howard Hoss, con John Ford, hace la película de gana el Oscar aquella de Robert Rosen. Era una carga tremenda, ¿no? Que tiene 26 años cuando hace esas películas. Sí, sí. Cuando trabaja con Howard Hoss, Ford, Mann, más tarde. Y con Rosen tiene 26 años la chica. Bueno, son esos misterios, ¿no? Por alguna razón a lo mejor no le interesaba el cine o ya no tropezó con buenos proyectos porque la verdad es que ella no era una actriz profesional. Ella era la amiga de la hija de Ford y a través de... Buscaba una chica que luego no funcionó, que se quedó embarazada en Hawks para rodar Río Rojo y la vio, le gustó a Hawks, que le gustaban las mujeres, tenía ese defecto que le vamos a hacer mucho a las mujeres guapas, pues evidentemente la puso en marcha. Sí, probablemente a lo mejor, yo no le he seguido la carrera a Joan Drew, pero efectivamente después de esa cesura, de esas películas que rueda prácticamente en 6, 7 años, pues desaparece. Estuvo en la televisión en los 60, en esa época en la cual la televisión fue recogiendo viejos nombres y demás, estuvo en los 60. Una carrera fugaz, ¿no? Fulminante y fugaz. No la de Fortunio, ¿verdad? La de Fortunio fue muy extendida a lo largo del tiempo. Hasta los años 60 que ruedan con Jesús Franco aquí, la muerte de Simon Bluth. Sí, fue su última película, luego hizo uno con Carol Reed en otra película más, pero murió en los años 60. Murió además como quiso morir en un teatro, no actuando, sino contemplando, creo que Madame Butterfly. Y murió, le dio un, no sé si un infarto, mientras estaba contemplando la función. No nos podemos olvidar, sería injusto, ¿no? Que esto queda un poco obvio, de James Stewart, ¿eh? Para mí James Stewart quizás sea mi actor favorito, creo que es un actor extraordinario, creo que también personifica muy bien eso que hemos estado hablando, ¿no? El adaptarse a la forma de trabajar de un estudio. Creo que es un actor capaz de hacer cualquier papel, que estaba muy encasillado en papeles de bueno, ¿no? De ingenuo, pero que luego en los westerns de Man nos iba a descubrir a ese hombre con un pasado, con un pasado sombrío, ¿no? Bueno, aquí también es un personaje neurótico, aquí aparece la neurosis en casi todos los westerns de Man. Esta película que, sin duda alguna, es más convencional que los grandes westerns de Man, sin embargo, como Man sabe insuflarle al personaje esa carga también sombría, ¿no? Primero dándole ese pasado de fracaso tras fracaso, fracasos que enumera el... cuando se encuentra por primera vez con el empresario. Lo explica casi siempre, dice, no podía prever una revolución, ¿no? Y luego esa ofuscación que también tienen los personajes de Man, que tienen que desempeñar una tarea, sea como sea, y que nada más que eso les importa, ¿no? El desempeñar esa tarea incluso sin heroísmo, ¿no? Porque yo creo que los personajes de Man se destacan por no ser héroes, sino simplemente hombres que parece que como que tienen anteojeras y que no ven más allá de ese objetivo que se han marcado, que se han cifrado, en este caso conseguir extraer petróleo, ¿no? Hay una secuencia tremenda que es cuando los deciden cortar el dinero porque no hay dinero, los petróleos dicen, bueno, yo tengo que enviarle dinero a mi familia todas las semanas para sobrevivir y tal, y él decide seguir la tarea solo. El colmo del sueño americano llevaba a su exasperación, es decir, yo sigo solo con una plataforma sin dinero y sin nada, ¿no? Yo creo que es imposible, ya te digo, yo he estado en el Mar Rojo, he estado en el Golfo Arábigo, he estado haciendo todas esas cosas de las explosiones en la selva, que es diferente. He estado en no sé cuántas plataformas petrolíferas en el mundo, me han llevado en helicópteros, me han soltado y he estado de vuelta en Dubái. Y yo creo que es imposible. He visto buscar, no petróleo, pero la misma técnica, gas natural en el Pirineo, con nieve y con todo. Y yo creo que un hombre solo... Es que son unas cadenas que cuando tú le ves de cerca, cuando gira aquello, es que si le coge a un hombre lo parte por... No, es evidente que no podría haber seguido solo, pero en ese momento nos lo creemos. En ese momento nos lo creemos. También es muy interesante el contrapunto que Dan Durga introduce en este personaje tan obnubilado, tan ofuscado con su tarea, ¿no? Que es James Estigua. Es muy interesante, por ejemplo, cómo los trabajadores deciden marcharse de la plataforma y luego llega Dan Durga, cambia el discurso y consigue convencerlos, consigue engancharlos otra vez y apasionarlos por ese trabajo que no va a ser remunerado, ¿no? Creo que...